Antes en Facebook, al darle me gusta, solamente salía la manito. Y ahora podemos darle, me encanta, me divierte, me asombra, me entristece y me enoja. Antes en Twitter solamente se podía escribir 140 caracteres, y ahora son 280 caracteres. Todo esto porque los usuarios lo pidieron. Todas tus aplicaciones tienen actualizaciones constantes. Muy pronto nuestras aplicaciones de Atlántida Online y Atlántida Móvil tendrán sus actualizaciones. ¡Espéralas!